Bueno, vamos a analizar esta oración En el bar de la esquina hablan continuamente de negocios Lo que dijimos, para encontrar el sujeto lo que hay que hacer es cambiar el número del verbo Habla de negocios, se podría decir en el bar de la esquina habla continuamente de negocios No cambia nada, eso es raro Esa señal de que el sujeto está omitido, como he puesto aquí Ellos y ellas hablan de negocios Sujeto omitido es un sintasma nominal Y el resto es un sintasma verbal ¿Vale? Sintasma verbal, predicado verbal, porque tiene un verbo distinto de ser, estar o parecer Si fuera ser, estar o parecer sería nominal Luego he hecho análisis morfológico ¿Vale? Aquí está Y luego he unido las palabras en preposición, en sintasma ¿Vale? Entonces yo tengo aquí un sintasma preposicional Nunca haré bastante hincapié en que aquí no es una cosa, otra cosa, otra cosa Sino que hay distintos niveles y una cosa está dentro de otra ¿Vale? Aquí tengo un sintasma preposicional y aquí otro ¿Vale? Esto es un sintasma adverbial porque núcleo es un adverbio y negocio en sintasma preposicional Porque empieza con una proposición Luego hay que ver las funciones del lenguaje Lo del sujeto lo debería hacer después Pero yo prefiero encontrar primero el sujeto porque me ayuda Que es una función del lenguaje, no una parte, no un sintasma Porque me ayuda a separar el resto del sintasma Y una vez que tengo el resto en sintasma Entonces analizo las funciones Ya el sujeto lo tengo Funciones Atributo, complemento directo, indirecto, circunstancial, complemento de régimen Complemento predicativo, complemento del nombre Hay un montón ¿Cómo lo hago yo? Pues yo voy buscando a ver si las voy teniendo O primero hago una búsqueda que se llama heurística Digo, voy a intentar reconocerle Si no lo reconozco ya voy a la lista Pero en el bar de la esquina está clarísimo que es de lugar Complemento de circunstancia es de lugar Y continuamente es como se hace algo ¿Vale? Es de modo Sintasma preposicional De negocios De negocios Es el que yo quería explicar en este vídeo Es un complemento Que le habréis dado que se llama complemento de régimen ¿Vale? Y se da solo en verbos que rigen preposición ¿Qué quiere decir que rigen preposición? Que necesitan una preposición Para ponerle lo que sea detrás Si no, no tiene sentido ¿Vale? Por ejemplo, yo hablo Muy bien Tú puedes decir yo hablo Pero si quieres saber Si eres cotilla Tú quieres saber de qué hablas Pues ese de delante de la pregunta Es lo que me indica que el verbo rige preposición Yo hablo De negocio Yo cuento Yo puedo contar ovejas Que en ese caso ovejas serían un complemento directo Pero si yo digo Yo cuento con mis alumnos Para que estudien Entonces ya no es lo mismo ¿Vale? Yo cuento con mis alumnos No tiene el mismo significado Que contar ovejas Esto es un complemento de régimen Y hay infinitos verbos Bueno, hay una lista De dos páginas de verbos Que tienen complemento de régimen Pero para reconocerlo No tienes que aprender la lista Lo que tienes que hacer es Conocer el concepto ¿Vale? Para mí La prueba asesina Es hacer una pregunta Y ves que esa pregunta Empieza en una proposición ¿Con quién cuento? ¿De qué hablo? O yo me enamoro de ¿De quién me enamoro? Ese de indica que es una Que es un complemento de régimen Entonces esto sería Complemento de régimen ¿Vale? 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 ¿Vale?